Otras curiosidades del pisolito extintorius es que tiene propiedades inmunomoduladoras. En su contenido tiene una molécula llamada peróxido de ergosterol, que si la consumimos deja de producir nuestro organismo linfocitos, inube la formación de linfocitos. Entonces, eso hace que pueda ser adecuado para que no tengamos tanta reacción alérgica, como en algunos lugares dicen que se puede recomendar. Realmente, bajar las defensas implica que también es más fácil que podamos coger un catarro, con lo cual, si alguien lo consume, debe hacerlo con cuidado. Por otro lado, llegan a formar mazos mucho más grandes y fuertes y tienen una capacidad labradora del terreno muy interesante. En algunas carreteras y pistas forestales es frecuente encontrarlo en los bordes de las carreteras, levantando incluso el asfalto, con lo cual, de forma natural, permite que en esos huecos que luego deja la seta cuando desaparece, crezcan nuevas semillas y se puede decir que es una especie que ayuda a restaurar zonas que el humano ha destrozado en el campo.